La organización Transformemos Honduras presentó los resultados de la auditoría realizada en el almacén central de medicamentos, la cual reveló irregularidades y actos de corrupción. Descubrimos, por ejemplo, la falsificación de firmas, la alteración de las requisiciones. Aquí pudimos mostrar, por ejemplo, un medicamento donde se piden 6.000 unidades, pero se alteran y se ponen 400.000, 300.000, 500.000 unidades. El envío masivo de medicamentos para brigadas. Aunque no se dedujo responsabilidad por la pésima administración, las pérdidas podrían cuantificarse en alrededor de 100 millones de lempiras, mientras se logró el compromiso de los principales centros hospitalarios del país. Nosotros estimamos, tomando como referencia un informe del tribunal del 2007 que habla de 40 millones, y lo que hemos visto, estimamos que ahí las pérdidas pueden andar alrededor de un 10% de la cantidad que maneja de medicamentos. Esto podrían ser 80 a 100 millones de lempiras. Alba Marina Reyes, abriendo brecha.